Los monitos saltaban de rama en rama y de árbol en árbol. El cobatí trepaba al algarrobo y volvía a bajar una y otra vez. El yacaré asomaba los ojos al ras del agua y volvía a desaparecer. El pájaro carpintero golpeaba y golpeaba con el pico agujereando un tronco. El piojo, que vivía en la cabeza de Ñandú, daba saltos mortales, loco de contento. Y las mariposas se amaban en el aire llenando la tarde de colores. Lo que hay que reconocer, dijo el sapo pensando en voz alta, es que son muy organizados en sus juegos. ¿Quién, don sapo? preguntó el piojo, la gente de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí, muy pero muy organizado. El pájaro carpintero dejó de golpear. El cobatí no trepó del nuevo algarrobo. Los monitos se colgaron de la cola y se quedaron escuchando. El yacaré salió del agua y se acercó. Todos los bichos fueron rodeando al sapo. ¿Y a qué juegan? preguntó el piojo. A las elecciones, dijo. ¿Elecciones? ¿Qué clase de juego es ese? Un juego imaginativo que se ve que les gusta. Cuente, don sapo, cuente cómo es ese juego. La gente se divide en varios grupos. Unos votan por Juan, otros por Pedro, otros por Miguel. Después cuentan los votos y el que tiene más gana. ¿Y qué gana? Les toca gobernar por varios años. Parece un sistema lindo, dijo el piojo en tu sermado. A mí me gustaría votar. Lindo es. Y si vieran el entusiasmo con que pintan carteles, pegan los piches, reparten volantes, hablan aquí y allá y gritan. ¡Viva Juan! Abajo Pedro. ¿Todos gritan así? No, eso gritan uno. Los otros gritan. ¡Viva Pedro! Abajo Juan. Y pegan en las paredes grandes fotos de Juan y Pedro. ¿Y para qué pegan fotos? Para que los otros vayan y les pinten bigotes. Así es el juego. Y así se divierten todos. ¿Y también ponen fotos de mujeres? Sí. Y también hay que pintarles bigotes. Para eso están las fotos. ¿Tienen tantas paredes para poner tantas fotos? Uf, muchísimas. Tienen muchísimas paredes, pero al final las tapan todas. ¿Y entonces qué hacen? Ahí viene otra parte del juego. Llegan los amigos de Juan. Llegan a una pared con fotos y se van. Entonces llegan los amigos de Pedro. Y le pegan otra foto encima. ¿Y no se aburren de pegar fotos? Se ve que no, porque se pasan meses enteros dedicados a eso. ¿Meta pegar fotos y dibujar bigotes? Meta pegar fotos y dibujar bigotes. Y al final los que ganan se hacen cargo del gobierno. ¿Y ahí se termina el juego? No, todavía no. Los que ganan comienzan a gobernar. Por un tiempito. Y entonces llegan los militares. Los echan y se quedan ellos con el gobierno. Pero eso es trampa, don sapo. Gritó enojado el piojo. ¿Militares? Preguntó el tordo. ¿Qué es eso, don sapo? No es fácil de explicar, hijo. ¿Ustedes oyeron hablar de los dragones? Sí, don sapo. Usted nos contó una vez. ¿Y de los ingleses? Sí, don sapo. Usted nos dijo que eran los peor que los dragones. Bueno, entonces se pueden dar una idea. Los militares son como dragones ingleses. ¡Qué bichos peligrosos! Dijo temblando la paloma. ¡Va! Dijo el piojo. Yo les corro una carrera a sus militares. Seguro que les gano. ¿Y qué hacen cuando se quedan con el gobierno? Preguntó el dos hormiguero. Mejor no les cuento. Porque no me van a creer. Si hay una cosa que no me gusta, es que me tomen por medio. Y les juro que estas no me la van a creer. Y cerrando los ojos. Tan grave es la cosa, don sapo. Tan grave que me empieza a entrar como un miedo. Pero, don sapo, dijo el piojo, entre usted y yo. ¿No lo podríamos arreglar? Después lo conversamos a solos. Por ahora, deje el sapo. No le doy la gracia a este juego, dijo el coartín. ¿Por qué no le buscan otro final? ¿Sabe qué me parece? Dijo el piojo. Yo creo que a esa gente le anda faltando inmarcinación. Hasta ahí es lo que yo entendí, dijo el sapo. Pero me pareció que muchos no quedaban muy conformes. ¿Usted escuchó alguna protesta? Sí, sí. Algunos que andaban tratando de cambiar las reglas del juego y cambiar ese final. Ahí me gustó más. Dijo el piojo. Y ahí me anoto yo. ¿Qué le parece, don sapo, si hacemos un viajecito juntos? Porque como dijo ese martín amigo suyo, entre dos anotribus y sofrece. ¿Se animaría, amigo piojo? ¿A qué no se animaría este piojo chamame cero? ¿A qué no se animaría? ¿Se animaría este piojo chamame? ¿Se animaría, consejeron, ¿Por qué no se animaría este piojo chamame? Gracias por ver el video